Con la meta cumplida que era tratar de pasar a otra instancia, así que por suerte se lo pudo lograr. Es decir, el equipo se vio encontrando de a poco para, bueno, ya comenzar lo que va a ser esta segunda fase. Sí, creo que a pasar de haber sufrido el inicio del campeonato con una derrota, nos pudimos sobrellevar sobre esa caída y lograr lo que todos pretendíamos. Ángel, bueno, comienza la segunda fase, comienza el próximo domingo 13 el torneo, ¿cuáles son las expectativas de tu parte? No, creo que ahora se vienen finales porque en estos play-offs son partidos muy duros, muy cerrados, en donde las situaciones que tengamos hay que tratar de convertirlas como para poder pasar a otra instancia más. Uno por ahí especula que San Martín no está en condiciones como para seguir avanzando, pero uno nunca sabe, el fútbol te da todas esas cosas, por ahí el menos pensado es el que logra un ascenso y por qué no ilusionarse con eso. Exactamente. ¿Este campeonato que empieza ahora, son ir y vuelta el partido o solamente es un solo partido? No, son partidos de ir y vuelta, habrá que ver en la semana el rival con quién es y en qué condición, si definimos de local o nos toca definir de visitante, en donde sabemos que son muy difíciles por ahí en estas instancias salir a definir de visitante, creo que es una competencia muy dura en donde también juega mucho el tema arbitral. Claro, exactamente, vos decís esto y además el que pierde, digamos que directamente ya fuera del torneo, ¿no? Sí, son a dos partidos en donde aquel que no está muy concentrado y tiene la falla es el que se va a quedar en camino y deberá de pensar en sus torneos locales. Ángel, bueno, sabemos que estás de vacaciones por unos días, pero háblame un poquito en lo personal, ¿cuáles son las expectativas del año? ¿Sabemos por ahí, nos ha contado alguien que ha habido algún ofrecimiento de otra institución, puede ser o no? Sí, estamos ahí en la definición de lo que va a ser de mi futuro, creo que hoy por hoy es San Martín jugando en el Federal C, lo que sea después lo voy a decidir una vez que termine mi participación en este torneo federal. Por ahora solo pienso solamente en eso y enfocarme que era mi meta. Si me tocaba irme a San Martín, me voy por la Puerta Grande, por donde me tocó venir hace cuatro años. Estoy dejando lo mejor, entrenando muy bien como para poder darle a San Martín algo de todo lo que me dio a mí. Yo decía un club, pero lo cierto es que hay más de dos clubes que requieren de tu presencia. No, creo que por ahí le doy la gracia a los interesados que me llamaron para ver si podía incorporarme a sus respectivos clubes. La verdad que estoy muy agradecido a ellos, pero como te dije, hoy solo pienso en el club. Seguramente cuando termine mi participación tendré unos días como para poder definir bien qué es lo que va a ser de mi futuro.